¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos una posible ubicación de la residencia de la... Yo conduzco. ¡Vale! ¡Centrémoslos en la misión! Ya tenemos información sobre nuestro misterioso amigo... Ahora, a escuchar. No más, resulta que Dengoso es de la Policía Federal Brasileña. Va de incógnito. Se ha infiltrado en el cártel de Santa Blanca. Pasa dinero de Brasil a Bolivia. ¿Y para qué lo busca Caveira? Aún no lo sabemos. Pero si Dengoso se ha infiltrado en el cártel, seguro que tiene información valiosa. Y yo la quiero. Por ahora solo conocemos la ubicación de su escondite. Echadle un vistazo a ver qué encontráis. Ahora os envío las coordenadas. Ahora sí. Que te van a descubrir, no avances. ¡Aquí hay algo! ¡Hemos agitado el avíspero! Parece la casa del jefe. Echémosle un vistazo. ¡Se escapa el lugarteniente! ¡Se quedan por aquí, cabrones! ¡Vale! ... teamen a irte con Madhappé. Y sale corriendo la casi de la barra de la muerte. ¡Esto no va! ¿Querén empiecen a escutar el carril y una gran explosión de commercio? ¡Esto es me Dat Max! ¡Que se le lie más que la música! ¡Que no vaya un idiotacción! ¡Y si se puedeirring sins 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 sins, no va a tener el gran beterad! ¡Y a ti viven de la menge저秋a! ¡Para que sea Ednaфrow! Por donde la mierda esta ? ¿Quién? No le ha dado tiempo a disparar. Así que... No se queda por aquí, cabrones. Vale. ¿Eh? ¿Dónde mierda? Ahí estabas. Ahí estabas. Mierda. Mierda. No te vayas a empezar a pelear o vayas a seguir con sus mamadas. Está abriendo fuego. Eh, ahora sí. Enemigo, en el vertedero. No te vayas, cabrones. Pero sin armas, para que vean lo que es bueno. Vengan a sus emociones. Vengan a sus emociones. Vengan a sus emociones. Qué chingados de espera. A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Disparen. Mierda. Vienen a buscarnos. Que vengan. ¿Dónde están, puto? ¿Dónde están, puto? ¡Pueden, ayúdame! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Vale, esa casa no era. Va a ser esta, que es la bonita. ¿Qué chingamos de esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¡Puta madre! Miren hacia aquí. Vale. Tengo la ubicación del Instituto de Química del cárcel. Parece que el propio narco se encarga de formar a los alumnos. Echémosle un vistazo. Zona despejada. Ok. No ha sido difícil, la verdad. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Nos acercamos a un edificio. Parece un colegio. Es el Instituto de Química. Vía de Gas, la empresa local de petróleo y gas, formaba a gente de la zona y les ofrecía trabajo tras graduarse. Después llegó el cártel y todo cambió. Busquemos a quien esté al mando ahí dentro. Atención, tenemos compañía. Bueno, pues eliminemos a la compañía. Fácil, ¿no? Aquí no está. Arriba tampoco, porque arriba tampoco, ¿verdad? Esto es otro mapa de multi, por cierto Ah, por aquí Objetivo localizado, parece el narco de la zona, cojámoslo y obliguémosle a hablar Ah, bueno No, no me hagas a ello Bien, despejé Dios mío, no me maten, por favor, no me maten, no sé nada, lo juro, solo soy un ayudante ¿Un ayudante de quién? De Marcus Jensen, él es el jefe, ¿sabes? Se lo controla todo ¿Y dónde está? Se supone que irá al mercado de la bruja más tarde, pero no sé cuándo Queda con él, que te vean el mercado, que es importante ¿Y me dejarán ir? Si eres convincente, sí Hey, soy yo Oye, tengo que enseñarte una cosa No te puedo contar por aquí Sí, es importante Ok Nos veremos en el mercado de la bruja Por si quieres volver a llamarlo Bowman, aquí Nomad El narco del cártel en libertad es un estadounidense llamado Marcus Jensen Entendido, busco el nombre, a ver qué encuentro Más vale que te des prisa, ya lo perseguimos Hemos identificado al narco como un ciudadano estadounidense Un tal Marcus Jensen Se dirige a una reunión en el mercado de la bruja Encontradlo y tráedmelo Nomad, acabo de subir un vídeo para ti Contiene algo de información sobre el jefe local Vale, esto va a ser lo último Henshin O Hershin La verdad es que no lo tengo muy claro Esto es lo último que vamos a ver hoy Que ya son menos 10 Marcus Jensen Se especializó en química Para conseguir un empleo estable Con seguro médico, dos semanas de vacaciones Plan de pensiones Y lo mejor, que había trabajo La gringa reclutó a Marcus nada más acabar la escuela de posgrado Él creyó que le ofrecían trabajo en SB Corporation Una multinacional farmacéutica con ser en Bolivia Lo cual, por supuesto, era cierto Pero no sabía que comercializaban Cuando finalmente lo descubrió Decidió hacer oídos sordos Gana más en un solo mes que sus amigos en 5 años Y lo mejor de todo son Las mujeres Muchísimas Mujeres Y algo casi tan importante Por primera vez en su vida le respetan La gringa envió a Marcus al Instituto de Química de la Provincia de Libertad Los tres últimos años les ha enseñado a los miembros del cártel Cómo producir cocaína de alta calidad Vale, muchos de estos imbéciles no pasaron de sanaría Pero parece que han encontrado su vocación En cuanto a Marcus, esto es lo que piensa Mira, siempre habrá alguien que haga cocaína Y se saque un buen pellizco por ello ¿Por qué no voy a ser yo? Tienes razón, Marcus Pero no por mucho tiempo O bueno Eh, a lo mejor A lo mejor te estás pensando El otro Marcus No es ese Marcus Vale, acabo de caer No es ese Marcus No es... Este Marcus es otro Marcus Sí, sí, el del Watchdog Es que acabo de caer Digo, no, no, no No es ese, no es ese No es ese, no, no, no Este es otro Totalmente distinto Pero pensaba que te Me han caído las tres ya Pensaba que decías otra cosa Vamos a salir del edificio aunque sea Gente Pues ya estaría Pues ya estaría Pues ya estaría ¡Moteto! ¡Sis! ¡Ay! Hoy estuvo aquí todo el directo Creo que sí Creo que sí Desde que abría Te tuviste que ir Literalmente Cinco minutos Dijiste ¡Me voy! Y Estuviste Cinco minutos fuera Y dijiste ¡Ya estoy! Y yo a lo Ah Ah, bueno Ay Pero Pero eso Literal Parece que pasaron Tres horas Pues no Han pasado seis Pasaron seis Cinco A que me espero A que pasen seis horas Listo A que me espero ¡Hala! Pues aquí me quedo ¡Hala! Pues listo Bueno Pues Lo que sí voy a parar Es la grabación Así que Gente de YouTube ¡Suscríbete! 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 Gracias.